Sí, en realidad, bueno, entre toda la preparación que llegó y el trabajo en conjunto con mi compañero Nico Tavares de la ciudad de Río Cuarto, el plenario se realizó el pasado lunes 23, en fin de semana largo, aprovechando el CINDEX. Así que solamente comentarte lo que dejó el plenario el día lunes que pasó. Bueno, ¿en qué consistió, Maxi? Se tocaron varios temas que hemos organizado en conjunto con los profes del departamento de Río Cuarto. Hicimos un listado primero de varios temas, de los cuales nos quedamos con cuatro de suma importancia, y de que se debatió mucho en el momento del plenario, que bueno, que fue vía virtual esta vez, obviamente porque no hay medios de transporte y todo el protocolo que requiere para poder juntarse. Así que era imposible, y lo hemos realizado de forma virtual, como dije anteriormente. Y el desarrollo de este plenario, las fórmulas, los temas que se trataron, fueron una que era, tomaba capacitaciones para los profesores, muchas veces los profes es lo que más están pidiendo, capacitarse, y por ahí piden mucho el tema de profes de Córdoba, los profes que tienen mayor trayectoria, pero uno los trató de encaminar y de ver hacia adentro, hacia nuestro departamento. Entonces creemos que, junto con mi delegado, creemos que hay un número importante de profes que son capaces de poder capacitar y también de intercambiar entre departamentos estas capacitaciones. Así que, si es un listado grande, dentro de ese listado está nuestro profesor Juan José Suárez, acá de la localidad de Culemaquén, el profesor de Pioneros. Así que, eso se va a presentar, hemos presentado un proyecto vaste, para que se tome a consideración de comisión, para empezar a modificarlo, si hay que agregar y quitar, en donde va a haber un montón de capacitaciones, tanto como Malambo Joe, bueno, capacitación en el caso del profesor Pucho para el inicio de la danza, en otro caso el tema de, un poco la historia de las danzas andinas, y etc. Hay un montón de cosas más importantes. Y después el otro tema que también se trató fue la igualdad de género, principalmente la igualdad de género, en la asociación, en el motivo, a muchos profes les llamó la atención la poca participación que había de mujeres, ¿no? Y no es que la asociación o la comisión directiva no haya esto, o se haya percatado de esto, sino que cuando inició esto había mujeres en comisión, y después por cuestiones personales y de trabajo se les complicaba continuar, entonces fueron dejando, y bueno, no se podía reemplazar hasta que se llame asamblea para poder sumar gente a la nueva comisión, que eso seguramente se va a hacer el próximo año. Así que, bueno, y entre ellos también se trató la ley de Micaela y otras tantas cosas más importantes con respecto a la igualdad de género. Después se trató un tema muy importante al cual les llamó mucho la atención y estaban muy interesados desde comisión y de muchos profes, el derecho de autor a gentores. El tema de que esto se trata más que todo el tema de como Sadaí en los músicos que tienen, asientan sus letras y, bueno, cobran ellos una parte del espectáculo. Bueno, nosotros nos hemos enterado de que se pueden asentar nuestras obras de trabajo, nuestras danzas que presentemos, nuestros cuadros de baile, en el cual sería Dicapif el encargado de tomar todo esto, pero bueno, hay que presentar una serie de documentación y exhibirse y un montón de cosas que, bueno, las vamos a ir investigando y viendo el nodo a través de la asociación que podemos lograr para que, bueno, cada profesor que presente un cuadro lo pueda sentar y también tener ese pago que le corresponde por actuar o por presentar su trabajo en cualquier escenario, ¿no? Además de todo lo que conlleva el costo de preparación de un cuadro. Vas a ver qué interesante lo que estás contando, ¿no? Porque desde que comenzó a acordar, cada día se va incluyendo en temas muy importantes como es este, ¿no? Sí. Sí, son importantes porque, bueno, muchos pensaban que era para la validez de título y otra cosa, y la asociación está abocada a estos temas de puntos muy importantes, como también el otro, el último que se trató fue el asociamiento legal, pero no desde, es decir, los papeles legales de la asociación, sino que tener un apoyo desde la asociación a aquellos trabajadores que en esta época de pandemia se les había negado el derecho de trabajo por distintos municipios, en varias localidades de nuestra provincia, y entonces, bueno, tener un asesoramiento legal detrás para exigir y poder facilitarle el trabajo al trabajador. Bueno, en muchos casos que estuve hablando, que estuvimos hablando en el plenario, hubo muchos profes que ni siquiera, ni un llamado de los municipios, y bueno, la verdad fue extrañable, o sea, los trabajadores de la danza no es, mucha gente por ahí dice, ¿por qué no van, por qué a los criollos, no? ¿Por qué no van a agarrar la pala? Pero ¿por qué? Si es un trabajo más también, defendemos la cultura de nuestro pueblo, y bueno, en muchos casos de otros profes en otras localidades les ha pasado esto, que nos vemos el año que viene y fue todo lo que pasó después de la pandemia, y bueno, eso también es un tema a tratar con la asociación. Maxi, por último, ¿cómo sigue el tema de la revalorización de los títulos y además también la mutual para los profes, esto está en camino, si hay algo concreto? Y mira, ahora la asociación está por presentar un balance, solamente falta para hacer todo lo que es el tema de mutual, tenemos que poder de una vez terminar y finalizar el tema de asentamientos en la AFIP, para luego empezar con todos estos pasos, pero bueno, como se nos ha ido el año prácticamente cuesta recaudar el dinero que conlleva para inscribirse en la AFIP, así que van a presentar un balance de lo que se ha cobrado de cuotas, que las únicas cuotas que se están cobrando hoy por hoy es únicamente de los delegados, sin ningún beneficio, esto lo aclaro porque bueno, no tenemos ningún beneficio, por el hecho de poder ayudar a llegar a ese monto y poder concluir esto, y a partir de eso empezar a buscar convenios con las mutuales, convenios con un montón, no solamente con mutuales, con un montón de por ahí casas de tele y demás para tener beneficios para todos los profes, así que es lo que apunta la asociación y es lo que queremos entre todos, como estos puntos, y bueno, la verdad que se abrió un debate muy importante y a través de esto, bueno, iniciar, hacerles hacer una iniciativa a los demás departamentos para que puedan presentar distintos proyectos como en el caso nuestro, y a lo mejor algún otro se encarga de presentar un proyecto de cómo encarar para los convenios de las mutuales. Maxi, bueno, la verdad que ha sido muy claro, muy explícito, ojalá tengamos algún contacto antes del fin de año, porque seguramente algo se estará preparando por ahí a través de la virtualidad para el fin de año, quizás para el comienzo del próximo año, ¿no? Sí, todavía no está nada concreto, simplemente estaban subiendo los videos a las redes sociales, el video que te pasé representa lo que es el plenario, y dentro de ese video están la gran mayoría de los logos de los grupos, y déjame agregar algo muy importante que hemos conseguido con nuestro delegado Nico, que hemos hecho que los municipios y comunes del departamento lo declararan de interés cultural, bueno, Vicuña Maquena, Washington, Conelva y Gorri, Abunes, San Pacho, Río Cuarto, hemos conseguido también el aval de Córdoba Cultura, de que este plenario que pasó se declarara de interés cultural, así que también es un logro muy importante de que estén todos estos municipios y comunes apoyando el plenario que fue el día lunes.